Hola que tal de nuevo amigos de Anduysys, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión les quiero presentar una aplicación que vamos a poder descargar directamente desde el Play Store de Google que se llama Snapshot y va a dotar de una nueva funcionalidad a nuestra cámara seleccionada por defecto de nuestro Android, una funcionalidad que nos va a permitir no perder ninguna foto importante, con esto quiero decir que muchas veces cuando accedemos a la cámara ya ha pasado el instante que queríamos grabar el vídeo o tomar la foto, con esta aplicación vamos a abrir la cámara muy rápidamente, ya os digo que la cámara que seleccionemos y pues eso nos va a valer para no perder en ningún momento importante, bien la aplicación es válida para, a ver si lo pone por aquí, bueno no indica la versión de Android para la que es, si 4.0 en adelante me parece que es y bueno una vez instalada la vamos a abrir, vamos a aceptar las condiciones y nos vamos a ir a primero el botón de habilitar que sería este de aquí arriba que yo ya la tengo habilitada veis, ahora mismo está deshabilitada y ahora la habilitamos, una vez habilitada nos vamos a ir a los a los settings, que son los ajustes y vamos a ver que está tildada la opción only on lock screen para que sólo se habilite la cámara desde el propio lock screen, la opción vibrate, las demás opciones la dejamos como están y tenemos la opción de que se nos notifique que está la cámara activada snapshot en la barra de notificaciones aquí arriba o si os molesta dándole aquí se nos va a desaparecer la notificación persistente y la última opción que tenemos es auto start para que cada vez que reiniciemos el terminal la aplicación se inicie correctamente con el terminal y se mantenga activa bien una vez hecho esto tan sólo nos queda que irnos atrás y mirar cómo funciona la cámara la cámara en sí es la propia cámara que vamos a elegir una vez seleccionamos el servicio en el paso de antes voy a entrar otra vez para que lo podáis ver bien aquí en el servicio de antes podemos seleccionar cuando le damos aquí a habilitar podemos seleccionar el tipo de cámara en la opción posición veis que está marcada la opción landscape ¿qué significa esto? que cuando nosotros pongamos el teléfono así desde la pantalla de bloqueo simplemente con desbloquearlo va a aparecer directamente la cámara para que no perdamos tiempo en tomar la captura o la fotografía, el vídeo que deseemos bien, como veis clicando en landscape podemos deshabilitar la opción o seleccionar la cámara que por defecto queremos utilizar yo he seleccionado esta cámara y bueno vamos a ver cómo funciona ahora tan sólo nos quedaría que bloquear el teléfono un momento, bloqueamos el teléfono y ahora si le doy a desbloquear en la posición normal del teléfono para utilizarlo de manera normal pues va a aparecer la propia pantalla de bloqueo desbloqueamos y vemos como no ha pasado nada para que aparezca la cámara de una manera rápida y no perder un instante para sacar la fotografía tan sólo debemos poner el teléfono en modo landscape, el terminal desbloquearlo de la manera habitual y como veis ya aparece la cámara para que podamos tomar rápidamente la captura de nuestra foto o grabar nuestro vídeo todo esto de una manera muy rápida para que no perdamos el tiempo buscando la aplicación cámara como veis si vuelvo a bloquear el terminal y lo vuelvo a poner en su posición normal pues me va a aparecer la propia pantalla de bloqueo sin que haga efecto la aplicación si lo volvemos a poner en modo landscape pero del otro lado desbloqueo y no tiene efecto la cámara tan sólo tiene efecto cuando la ponemos en esta posición vamos a volver a bloquear y vamos a volver a abrir y como veis vibra y salta la cámara rápidamente para que podamos tomar nuestra captura nuestra fotografía, ese momento único que no queremos que se nos escape como veis aquí tenéis las dos fotografías que he tomado con anterioridad bien, lo dicho, como veis una aplicación muy ligera y muy útil sobre todo para todos aquellos que solemos utilizar bastante las cámaras de nuestros terminales Android es válida para cualquier cámara si tenemos tres o cuatro cámaras o cinco instaladas en nuestro terminal cuando ejecutemos la aplicación por primera vez nos va a solicitar con qué cámara queremos activar el servicio de Snapshot bien, lo dicho, espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en un nuevo vídeo hasta luego amigos